Andrés Paez en los últimos días. Antes nadie legislaba con dedicatoria. Antes nadie legislaba con dedicatoria. Andrés Paez. ¿Será que lo dice en serio? 1998 la Asamblea de la Partidocracia logra meter como mandato constitucional una transitoria para legalizar el salvataje bancario, sin ni siquiera discutirlo en el Pleno. El texto aparece un día antes de la aprobación final de toda la Constitución. Transitoria 42. Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales, depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación. Y Andrés Paez dice que antes jamás se legislaba con dedicatoria. Diciembre 1998. Dos y medio de la madrugada. Un cuestionado proyecto de ley se aprueba con los votos social cristianos y demócrata populares. Nacía la ley AGD. Y a las pocas horas salió la balsa de salvación para los banqueros en problemas. Antes nadie legislaba con dedicatoria. Diciembre 1998. Dos y media de la madrugada. En medio de la aprobación de la ley AGD se introduce un pequeño proyecto que reemplazaba el impuesto a la renta por el nuevo impuesto a la circulación de capitales. La ley NEVOT. El 1% a toda transacción financiera. Apenas tres ejemplos de las muchísimas leyes aprobadas con dedicatoria. La partidocracia y los grupos dominantes. Los grandes emporios económicos que hacían aprobar leyes sin más para su propio beneficio. El origen del salvataje bancario. La mayor estafa y el mayor atraco al pueblo ecuatoriano. Y así dicen ahora que antes jamás se legislaba con dedicatoria. El representante de la partidocracia, Andrés Páez. Antes nadie legislaba con dedicatoria. Andrés Páez. Mentiroso. Mentiroso. La nariz te crecerá como a pinocho. Mentiroso. 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 Gracias.